Hola, muestro un poco esta Vantage 820G DT. Como podéis ver, es acrílica, así de plexiglas, de metacrilato, y os enseño un poco el sonido en las cinco posiciones que tiene, pues en limpio y con un poco de distorsión. Pues bueno, como veis aquí el cabezal, 6 en línea, detrás pues tiene el corte este. Está en bastante buen estado. El mástil es fino, es como una U, casi C, un poco moderna, pero no es como un Wizard, no es tan fino como un Ibánez. La acción está bastante baja. Para mí es bastante cómodo así. Tiene los inlays estos pequeños, que están en muy buen estado. 24 trastes, HSH, con un Floyd, que es licenciado, y ahí va la pastilla del puente. 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 Tiene bastante ataque y bastante sustain, pues supongo por el material tan rígido, ¿no? La posición 2, que es pues las dos pastillas estas, es más como... Tiene muy buena contemplación. Y ahí va la palmita del puente. Tiene muy buena24. Tiene muy buena executing, Tiene muy buena soldiers. Un��, en estragoaling pero cuando sepan perfectas estas, la posición del medio la pastilla está simple que se nota en la 2 la 4 y también un poco en la 3 que el volumen no es tanto como en las pastillas dobles obviamente el mástil es bastante plano debe tener una debe ser mínimo un 12 o así no es tan tan plano no sé si se ve aquí pero bueno se ve la curvatura un poco pero es más bien ancho y quizá se parece más a un ibánez que a un fender la posición 4 y la 5 la pastilla del mástil con un poco de distorsión de overdrive esto es con un con un con un tipo clon un wampler tumnus vamos a darle un poco más de ganancia esto en el mástil en la 4 la 3 la 2 Y la pastilla del puente Espero que os haya gustado Y si os interesa pues hablamos ¡Gracias!